No puedo mentir. ¿La robaron? Y la verdad que estoy rota. Estoy partida en medio, no puedo creer. Estoy desilusionadísima. En shock también. En este momento no puedo decir demasiado tampoco. Tenía mis planes, tenía cosas para hacer juntos. Y... Ya está, cuando... Cuando te rompen el corazón. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. ¿De quién está hablando? De Bautista Bello. Que de Bello no tiene nada. Es conista. Porque, chicos, guampearon a Jucuy. No, no, no. Chicos. ¿Y qué queda para el resto? Yo no lo puedo creer. Correcto. Yo fui muy mala ayer cuando vi este video de Jucuy llorando porque le rompieron el corazón. Ella estaba de viaje. Estaba en Croacia. Grabando un reality. Él estaba en Brasil. Y se difundieron las fotos. No sé si las tenemos allí para conocer. Porque él, en un boliche, estaba a los besos con otra. Qué hijo de mil. Qué hijo de mil. Qué hijo de mil. Querido. El bolista que estaba chapando tranquilamente en un boliche de Brasil. Le llegaron las fotos a Jucuy. No. No la hagas o hacela bien. Déjate de hichar. No la hagan, chicos. Déjense de joder. Estás de novio con Jujuy, Jiménez. Por eso, no la hagas. Qué mensaje frío que estás dando. Chicos, pará. Dije, no lo hagas o hacelo bien. Es horrible. A ver, no lo hagas. Está clarísimo. No se hace. Pero si lo vas a hacer, dejás a tu pareja expuesta frente a todo el país hecha pelota. Chicos, me van a decir cuánto cuerno hay dando vuelta. Por favor, por favor. Hacelo bien. Si lo vas a hacer o no lo hagas. ¿Me repetís eso de que si lo vas a hacer bien? No entendí. No entendí esa parte. No lo hagas. Y si lo vas a hacer, hácelo bien, querido. No. Está ridículo. Es poniendo a Jucuy, haciendo labor y pelota. Mirá qué bien. Mirá lo que... Mirá lo que... Mirá lo que... Mirá lo que no ven, corazón que no siente. Claro. Es un mensaje, chicos, que yo quería dar con X. No, obviamente. Yo estoy bancando a Jucuy Jiménez. Obvio que la bancamos, chicos. Que se enteró que la cornuda encima por una foto. Uy. Circularon. No, y en un programa, Barbie. En un programa. Horrible. Esta chica, Jucuy Jiménez, fue pareja de Del Potro, ¿no? Sí. No, igual es verdad, chicos. Si la engañan a Jucuy Jiménez... Ya le había pasado a Pampita. ¿Qué nos quedaba? ¿Te acordás, Barbie? No les alcanza nada, Barbie. Cuando vimos lo de Pampita dijimos, listo, retirémonos. Porque ya, si le pasa a Pampita, le pasa a esta chica. En realidad, uno dice, ah, bueno, porque piensa en Pampita hegemónica, Jucuy Jiménez hegemónica. El problema son ellos, chicos. Por eso. El problema es... No, no, no. Sí, querido. No, no, disculpadme. Un camión divina, simpática, un amor, una bomba y el tipo no le alcanza. Me voy a subir... Me voy a subir al comentario de Barbie, de Maggie, perdón. Si la haces bien, está dale, es vale. No, chicos. Lo dijo Maggie. Lo dijo Maggie. Lo dijo Maggie. Se está preso. Lo quiero preso. Hoy hay cámaras. ¿Cómo preso? ¿Cómo los podemos meter preso? Hay cámaras en todos lados. Es complicado. Este muchacho tampoco sabía que me estaban sacando la foto. Yo lo quiero preso. Yo pregunto una cosa. Hombre, mujer, no importa el género. Si vos elegís una persona que ya sabés que es más pirata que saque es parro. O dejala, claro. Ya sabés que es más pirata que saque es parro. ¿Qué va a pasar? O sea, vos crees que a vos no te va a pasar? Pero no estaba en el Caribe, estaba en Brasil el pirata. ¿Pero vos te crees que no te va a pasar a vos? Le va a pasar a cualquiera. Una se enamora y cree. Por eso. Basta de eso de que la mujer quiere y dice, ahora yo lo voy a cambiar. No cambiás a nadie. No se cambia. Bueno, pero uno tiene esa esperanza. ¿Hay alguna anécdota que quieras contar? Eh... Varias. Varias. Hablá con nosotros. Tengo varias. Tengo varias. ¿Qué significa gocipeame? Gocipeame no es la cuenta que subió las fotos. Ah. No, por eso, chicos, lo más duro de todo eso. En un programa pusieron y publicaron a nivel nacional. Yo si lo veo a Bautista, yo no lo conozco. Para hecho lo pusieron, eh. No se me ocurriría. ¿Quién sacó la foto? Es muy mal, Silvina. Deberías conocerlo a Bautista. Está bien, pero no lo conozco. Estuve mal, pero no lo conozco. Nadie lo reconoce. ¿Quién sacó la foto? ¿Y quién la subió? Porque tiene que ser alguien que estaba con él. No, alguien que lo reconoció, sí. No, alguien del mundo del polo que lo reconoció. Es un tratamiento este, eh. Ay, amor, ahí. No es un piquito, eh. No, para mí es un beso medio de... Un beso de boliche. No, ¿qué beso de boliche? Es un beso de borracho. Un beso. Vamos a decirlo. Es un beso Kenchi de boliche. Estaba copeteado. No se escucha, eh. ¿Cómo es un beso de borracho? Estaba copeteado, pero ojo, no es un agravante, eh. No es un agravante. Me preguntaron medios de comunicación para que él hable. Y dijo, no estoy en condiciones de hablar. Y no, papito, no tenés que hablar. Callate la boca. Nada, dice, no estoy en condiciones de hablar. Me reservo. Quedate, quedate. Perdón, ¿cuánto hace que estaban en pareja ellos? O estaban. Estaban, estuvieron un tiempo, cortaron y hace poco volvieron. No, pero estaban recontra enamorados, chicos. Bueno, eso. Jujuy, pero subiendo fotos, poniendo todos los proyectos. El mejor compañero del mundo mundial. Perdón, se lo ve re enamorado. No, no, pero esta la otra. Esta la otra. No, Jujuy. Es una chica en un boliche de río. Pero, ¿por qué no llama y le dice, che, Jujuy, ¿sabés qué? No tengo ganas de estar. Me voy con aquella. Claro. Jujuy. Proponé abrir la pareja. Jujuy. Quería ir a tomar algo. Te invito a tomar algo. Pero proponé abrir la pareja y decir, che, mira, tengo ganas de hacer esto. Tengo ganas de estar con otras personas. Pasa que por lo general te dicen que no. ¿Aceptás o no? Bueno. Pero por ahí quizás... Capaz que la pareja estaba abierta. Pará, pará. Pará, pará, porque le mandó. Che, Jujuy, ¿todo bien? Porque yo estoy con salta ahora. A ver, Gastón, ¿qué opinás de esto vos? Y mirá, mirá, miren, chico, la verdad, la verdad, en esto coincido con Marote, yo lo dije muy temprano, culpa un poquito en este caso a Jujuy. ¿Por qué? Porque vos sabés que es pirata ese muchacho, ese loco. A veces no sabés. ¿Qué no vas a saber? Eso se olfatea. La mujer es más inteligente que el hombre, más astuta. Saben. ¿Y sabés lo que pasa? A veces te tocan juir. Que se toman ese desafío de decir, lo voy a cambiar, conmigo va a cambiar. Engañó a todas, mujeriego, gatero. ¿Usted engañó o Gastón alguna vez? No, yo no. No, soy distinto a todos. Y jamás engañaría a mi pareja. Es una teoría, Lucas Sonido. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? No, es reproducido. Me pongo con este, lo voy a cambiar. Y no lo cambiaste. Te engañó. Te engañó. Y sí, querida, te engañó. Igual él, cero punto, no lo conoce nadie, no es fachero. Igual vas. Nada, cero punto. Da para que se ponga así, pobre. Bueno, por ahí es su catarsis, su medio, pero ponerte a llorar, a llorar. Está bien, porque vamos a crear la secta de las cornudas. Y lo vamos a hacer. No, Barbie, no, Barbie. Tremendo. Te sumaste, Barbie. Vas a tener muchos adherentes, eh. Por supuesto. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta por qué este bello o no bello pelo, como quieran? Vale. Hace esto, ahora tenemos que caer todos en la misma bolsa. Ay, Charly. ¿Sabes qué, Charly? Sí. Tenemos que caer todos en la misma bolsa. Perdón. ¿Nunca engañaste, Charly? Jamás. ¿Nunca engañaste? Mirá cómo tiene la pelota. No, y vos ni... Vos engañaste, Barbie. Vos sí engañaste. No, y te lo voy a decir por qué. ¿Vos, Fabi? Porque no tengo la energía suficiente para hacerlo. Es mucho. Tenés que estar primero pendiente de todo. Y acordarte la pena. Es pesante. Esta foto dice mucho, eh. Hay muchas mujeres que engañan también, ¿o no? Me ha fiata. Obvio, por supuesto. Y también las quiero presas. A todos son. El problema, ¿sabes cuál es? Primero, no tenés cárceles para todo eso. No. Y segundo, y segundo... En la isla todos los colores. Tenés, tenés mujeres como... Tobillera. Tobillera. Tobillera para los infieles. Entonces ahí voy a distinguir. Correcto. Tenés mujeres como Bagui, que te van a decir, si la haces bien, va. No, no digo que vaya. Sí, lo dijo. Pero la exponés así a tu novia. Está grabado. La exponés así, cuídala un poquito. Cuídala un poquito. ¿Quién es el...? A ver, si la ibas a hacer. ¿Por qué la ibas a hacer? Chicos, cuánto... Yo digo, uno va cayendo en la realidad también. Va creciendo y te va dando cuenta que, al final, el dichito ese de la muerte de los cuernos... Si nadie se entera, cuenta como en Fidelidad... No, yo me entero y agarrate, Catalina. Pero disculpame, sabés que sos conocido. ¿Pero qué tiene que ver Catalina? ¿Sabés que sos conocido? ¿Qué tiene que ver Catalina con todo esto? Andate a un... No, no. Chicos, no. Ahí el... Acá, el mensaje de este programa es, primero, dejemos songear en paz a los famosos cuando están solteros. Y después, a los infieles... ¡Garrote! ¡Garrote, garrote, garrote! El mensaje de esto es... Si lo haces bien, va. ¡Garrote, garrote, garrote! ¡Gracias!